Al final son cosas que no queremos entrar. Hubo la climatología que hubo, tuvimos que adaptarnos un poco al problema que hay que están ya en ello para arreglarlo y por nuestra parte hacer el trabajo lo mejor posible. No entramos mucho en eso, intentamos adaptarnos y sin más. Evidentemente esperamos que se pueda resolver lo antes posible, pero no podemos hacer mucho nosotros más que entrenar lo mejor posible y seguir adelante. Sí, 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 bueno, pero como te digo, para nosotros esto, nosotros tenemos que preparar el partido, el plan de partido, nosotros hay cosas que no nos corresponde a nosotros, sé que el club está trabajando en ello para que quede solventado lo antes posible y confiamos en ello y simplemente esto, nada más que decir. Con ilusión, la verdad. El partido de Melilla nos vamos con mejor sensación después de analizar el partido que la que nos pudimos llevar en directo. Creo que el equipo hizo cosas muy bien. Es cierto que jugamos contra un equipo que es claro candidato a la primera plaza para mí y bueno, creo que la primera parte aguantamos muy bien el intercambio de golpes, competimos muy bien. Es cierto que en defensa nos faltó un poco más de dureza, entonces yo creo que incluso nos podíamos haber ido al descanso por delante. En la segunda parte es cierto que defendimos algo mejor, pero en ataque estuvimos más espesos, nos costó más y nuestro nivel de acierto fue inferior. Eso yo creo que es lo que marcó que Melilla se fuera en el marcador. Además jugando en casa, es un equipo que en casa va a meter muchos puntos por la calidad de sus jugadores, pero lejos de dejarse ir el equipo, volvió a bajar la barrera de los 10 puntos y quedando dos minutos robamos el balón con 9 abajo y tenemos un tiro abierto de 3 que si llegamos a meterlo nos ponemos a 6 puntos quedando dos minutos. Entonces, bueno, el tiro no entra, es baloncesto. Puedes acertar o no, nosotros no acertamos y al final no pudimos dar un paso más para intentar levantar el partido, pero creo que el equipo está en el buen camino. Y respecto a Albacete, pues sí, otro de los equipos que para mí es claro candidato a estar arriba del todo, con jugadores muy experimentados. Además, jugadores con roles muy definidos. Albacete suele ser un equipo con plantillas cortas, donde los roles de los jugadores están claros, jugadores muy experimentados, como he dicho antes, y que saben muy bien a lo que juegan y lo que tienen que hacer. Bueno, el equipo jugó bien colectivamente. Bueno, es verdad que en momentos donde el acierto del equipo no estaba siendo bueno, pues apareció la figura de Mati, que estuvo muy acertado en la segunda parte. Pero, lo dicho, hubo otros jugadores que también hicieron un buen trabajo, que no solo se ve reflejado en los puntos. Yo creo que a nivel defensivo estuvimos mucho mejor en la segunda parte que en la primera y eso fue trabajo de todo el equipo. Y habrá otro día que sobresaldrá a otro jugador. Yo creo que es lo bueno que tenemos, que no siempre va a salir el mismo jugador, o eso creemos, o queremos pensar en las actuaciones más destacadas. Tenemos otros jugadores con capacidad de anotar, ese día pues destaco él, pero tenemos otros jugadores que pueden destacar y también otros que destacan muchísimo en cosas que no son puntos. No solo es los puntos, sino jugar bien. Jugar bien es muchas cosas y muchas de ellas que no se ven reflejadas en la estadística. Y en ese sentido estamos muy contentos con la implicación de todo el equipo y con el trabajo que hacen todos los jugadores. Pero sí, entiendo que ver una anotación de 27 puntos en un jugador pues llame la atención y Mati hizo un muy buen trabajo. Pero bueno, es un partido y cada partido queremos que den su máximo y no siempre su trabajo va a ser meter puntos. Hombre, a la victoria le damos toda la importancia del mundo. Nosotros cada semana queremos ganar. Otra cosa es que luego tengas que ser consciente que esto es una liga larga y que muy igualada también. Y que, bueno, hemos visto equipos que han empezado las ligas con tres victorias y cero derrotas y luego han descendido. Y al revés, equipos que han empezado perdiendo los dos o los tres primeros partidos y luego han estado arriba del todo. Ahora, cada semana le damos la máxima importancia. Estamos aquí para competir todos los partidos y para ganar todos los partidos. Nosotros no damos ningún partido por perdido y esta semana me preguntas la victoria si es importante. Evidentemente es muy importante para nosotros. Para también que sea un premio al trabajo y al esfuerzo de todo el equipo. Dicho esto, si ganamos el partido no significará que vamos a estar arriba y si lo perdemos tampoco que vamos a descender. Esto es una liga muy larga. El año pasado hubo una posibilidad de un empate a siete equipos. Equipos que en la misma jornada podían acabar en play-off o en descenso directo. Me parece una barbaridad eso, ¿no? Entonces, pues bueno, la importancia toda, pero sabiendo que pase lo que pase, la siguiente semana vuelve a ser importante y la otra y la otra. Sí, está claro que ganar fuera de casa en esta competición es muy complicado y hacerte fuerte en casa, ya sé que es muy tópico, se dice siempre, pero hacerte fuerte en casa para mí es importante. Dicho esto, creo que el equipo puede competir bien en cualquier pista. El año pasado se demostró que sacamos fuera de casa bastantes partidos, pero sobre todo para poder disfrutar a nuestra afición. En casa queremos ganar siempre porque queremos que nuestra gente se vaya satisfecha a casa, que evidentemente si no ganamos, pues que se vaya satisfecha igual viendo el nivel de esfuerzo del equipo, que el equipo juegue bien a baloncesto, que no se deje ni una gota de sudor por dar. Pero nosotros tenemos en mente que queremos empezar con buen pie en casa, sabiendo de la dificultad del rival, evidentemente, que es un rival muy complicado, pero bueno, al final pues asumimos el reto con ilusión de hacer un buen partido y con ganas de intentar darle una alegría a nuestros aficionados.